Dilan como el poeta y joven como la hierba Las balas han acallado a fuerza su tierno vuelo No hay voz para tanto duelo Con tanto río revuelto, razones y descontento Un pueblo pa' despertar, zorrillos hay que espantar Con las manos florecidas Con su voz esperanzada Con el alma apasionada De propósito encendida Con la fuerza de la vida Con futuro en su mirada Su sonrisa iluminada Apagaron en un día Río que va cantando Río que va anunciando Río que va cantando Río que va anunciando Un sueño de justicia, respeto y libertad Despierta en nuestras calles El campo y la ciudad Somos fuerza de la vida Somos fuerza de la vida Somos fuego convocado Hoy, somos voz del olvidado Vencedores de la ira Somos agua que renueva Somos agua que renueva Somos savia de la tierra Transformando nuestras guerras En un canto primavera En un canto primavera Despierta en nuestras calles Despierta en nuestras calles El campo y la ciudad Brotan de las semillas Razones pa' protestar Alzando vuelo las voces No vamos a descansar Dando vida a sus anhelos Olvidos nunca seremos No vamos a descansar Confiando en que la justicia Es bien de la humanidad Liberaremos conciencias Y alcanzaremos la paz Río que va cantando Río que va anunciando Río que va cantando Río que va anunciando Río que va cantando Un sueño de justicia Un sueño de justicia Respeto y libertad Despierta en nuestras calles El campo y la ciudad Río que va cantando Río que va cantando Río que va cantando Río que va cantando Río que va anunciando Un sueño de justicia Respeto y libertad Despierta en nuestras calles El campo y la ciudad El campo y la ciudad Gracias por ver el video